Ceci, una cata más, una historia más que contar con estos amigos Mira, hoy día la cata de piscos y tacos ha sido fenomenal Mira, les cuento al público de piscos y tacos Hemos catado, hemos celebrado la fiesta del pisco punch Un cóctel de hace más de 50 años Y un cóctel documentado, delicioso Lo hemos catado con cuatro, perdón, con tres cepas diferentes Y un acholado Hemos catado con quebranta, con Italia y con una Italia rosada Y el último ha sido un acholado Ha sido la cata maravillosa, la gente ha quedado feliz Y mira, una clienta ha venido a celebrar su cumpleaños Sus 40 años en una cata, ¿no te parece fantástico? Y luego le hicimos una sorpresa a nuestro administrador de Buen Almendariz Le cantamos su Happy Verde y a Eddie Oré Un beso, Eddie, gracias por todo Una cata linda hoy día Pero cuéntanos un poquito de la historia de este pisco punch Bueno, les cuento La historia del pisco punch nace en el año 1852-54 En la ciudad de San Francisco Justo en la época de la fiebre del oro Donde todos los forasteros iban a esa ciudad Pero hay un escocés que comenzó a tradicar en San Francisco Y le llegaron el aguardiente de uva Para invitar a los amigos El pisco no te agrede Que cae suave con la fruta tropical y el marrasquino que le pusieron aquí Bueno, ¿qué novedades vienen para el próximo mes? Que me dice Juan Carlos De que vienen muchas cosas con el pisco Sí, mira, qué interesante Ya hablé con el Instituto Raúl Porras Barremechea Y con nuestra amiga Rosario Fraga Con ella vamos a hacer algo estupendo El 14 de septiembre vamos a hacer un programa que se va a llamar Un pisco y un libro ¿De qué se trata? Vas a traer el libro que a ti te gusta El libro que te marcó en tu vida Y lo vamos a leer Y lo vamos a compartir con tres piscos Y vamos a ver con cuál cepa O con cuál tipo de pisco Acholado, puro, mosto, verde Va a caer tu literatura ¿Se imagina leer a Camus? ¿Con qué leerían Camus? Ahí les dejo la pregunta Bueno, hay una novedad que también queremos presentar A todos los amigos del programa La novedad que vamos a salir por TV Universo muy pronto Vamos a grabar ya Y agradecer pues al señor Mora que le interesa Y difunde también el pisco a nivel nacional y mundial Sí, es un nuevo reto para piscos y tacos Nos juntamos con TV Universo Nos juntamos con Bruno Mora Vamos a salir a un canal ya internacional Vamos a grabar ya en un set Y el pisco culturalmente lo vamos a presentar Como debe de ser En los mejores sitios, en los mejores países Agradecer pues al Vendariz Wine Bar para que siempre nos recibe En este lindo ambiente Y sobre todo celebrar en esta oportunidad El cumpleaños de hoy Así es, el pisco en los mejores lugares En el mejor bar de la Molina El Wine Almendariz Siempre apoyando al patrimonio cultural Que es el pisco Gracias Juan Almendariz Gracias señores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video